El señor Gustavo Petro, que pretende llevar adelante el proyecto socialista en Colombia, propone robar el dinero que los colombianos tienen en el régimen de ahorro individual para su pensión. Bono pensional, 500 mil pesos mensuales, medio salario mínimo, para 3 millones de personas. ¿Cuánto vale en un año? 18 billones de pesos. ¿De dónde sale esa plata? De una reforma al sistema pensional. La plata ya está, no se necesita más, no se necesita imprimir, se necesita cambiar su distribución. Se necesita cambiar su distribución. ¿Cómo se hace? En lugar de tener fondos privados de pensiones, con cotizaciones para ahorro individual, usted mándase plata a un fondo público, con pensiones. Con esa plata se pagan inmediatamente las actuales pensiones, que hoy está pagando el Estado. Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales en el presupuesto. Y al liberarlos, los gasta en los viejos y en las viejas, no en el banquero, sino en los viejos y en las viejas que hoy no tienen pensión. Ahí tiene la fuente de financiación. O sea, vas a nacionalizar el ahorro de los colombianos. Quiere democratizar las pensiones, socializar las pensiones, colectivizar las pensiones, estatizar las pensiones. En suma, robar pensiones, expropiar las pensiones de todos los colombianos. Las va a mover al sistema público de colpensiones para manejarlas a su antojo y repartir subsidios para mantenerse en el poder. ¿Cómo vamos a lograr nosotros que el ahorro de los colombianos, que es el ahorro de sus pensiones, sea sagrado y no sirva para tapar huecos? En este momento lo que está planteando Gustavo es pasar unos recursos, sacarlos de una bolsa, que es la bolsa que le garantiza a los colombianos que sus recursos, sus ahorros los van a tener y les van a dar garantías, van a poder usufructuar los intereses de esos ahorros y los va a pasar a una bolsa donde él va a poderlo manejar a su antojo. Como ustedes lo ven, mover el dinero al sistema pensional de colpensiones que ya tiene un hueco que se paga con nuestros impuestos y con los pobres que no se alcanzan a pensionar. Y ese hueco Petro lo quiere tapar con el dinero que los colombianos ahorran en los fondos privados. Y hay un hueco precisamente porque ese sistema ya fracasó, es un hueco sin fondo y según Petro eso le daría recursos para pagar los supuestos bonos o pensiones. Los pensionados del momento van a recibir algo, pero lo que sabemos es que después no van a recibir nada porque el modelo no permite manejar los tiempos que tenemos en este momento. Es decir, en Colombia la pirámide poblacional muestra que hoy en día estamos con cuatro colombianos soportando una pensión, pero dentro de unos años vamos a tener un solo colombiano soportando la pensión de una persona. Y lo que veo es que obviamente tú vas a coger esos recursos y no les vas a dar la garantía a los colombianos que han hecho ese aporte, que han hecho ese ahorro de que esos recursos van a estar bien manejados. Los colombianos tienen que entender algo. En el fondo privado la mesada obedece al esfuerzo de cada afiliado más los intereses generados en más de 22 años. Es lo que usted trabajó, es lo que usted ahorró. En el público de colpensiones no es así. Es un sistema piramidal que si bien puede ser bueno para unos, es malo para todo el país. Colpensiones es intergeneracional, es decir, cada trabajador aporta su ahorro y de esos recursos se pagan las mesadas de aquellos que van saliendo jubilados con la expectativa de que este sistema se retroalimente. Y como ya tiene un hueco, eso sale de nuestros impuestos y de aquellos que nos alcanzan a pensionar. Y los que se alcanzan a pensionar están recibiendo más de lo que ahorraron y lo que trabajaron. ¿Por qué? Porque están siendo subsidiados por todos los colombianos. Esto es una estafa, esto es una pirámide. Y tal cual como ahora que ya no hay cotizantes y que ya no hay personas que sostengan el sistema, el sistema colapsa y está colapsando. Y Petro quiere robarse la plata del sistema privado de pensiones. Sí, es cierto que este sistema le conviene a las personas que tienen ingresos altos y estables, precisamente porque terminan pensionados con una pensión que no tendrían en el sistema privado. ¿Y por qué se pensionan mejor que en un fondo privado? Porque en Colpensiones nosotros les estamos subsidiando la pensión. Bueno, para unos pocos, malo para todo el país. Lo que está sucediendo en este momento es que los fondos privados le están reconociendo los intereses a los ahorradores. Pero el fondo público se está robando los intereses de los que están en el fondo público. Y tú lo sabes, cuando las mujeres, por ejemplo, que desgraciadamente muchas veces no alcanzan a cumplir las 1.300 semanas de cotización, deciden retirar sus fondos, el Estado les da solamente lo que ahorraron más el IPC. Es decir, se roban todos los intereses de ese ahorro. Y con esos intereses están financiando los salarios o pues las pensiones de los salarios más importantes, más ricos. Es decir, el Estado colombiano está en este momento financiando las pensiones más caras del sistema pensional, con los recursos que le roban a las personas que no pueden completar las 1.300. Entonces tú lo que quieres hacer es generalizar ese sistema que desgraciadamente es lo que tenemos que cambiar. Ese sistema fracasado e injusto es el que quiere Gustavo Petro. Colpensiones siempre requiere de la ayuda del Estado para pagar las pensiones de unos pocos, cuando todo el resto de colombianos sin pensionarse y en la miseria. Colombianos, ustedes conocen el talante de alias Aureliano. Ustedes saben que para ellos en Colombia no hay democracia, pero en Venezuela sí. Y ese tipo se monta en el poder y no lo va a soltar. Gracias.